Vaya entonces verdad, que es lo que estaba diciendo ustedes del don, del ba, de que fue, cuando yo me fui yo dije que te dije que no se fue, ah no, que si alguien se vea un empate en la edad, ah no pues no hubo empate, no, de que dijéramos mes, noche y mes, fue una vergonia que alguien dijera, así ve, que adivinaron el mes, algo otro que quieras decir allí pues, en enero dijera, que día, a la cabale, que no diga este, cuantos, no que va, ahi esta perro, que dijera de los meses, pero en el dia esta mas complicado, en el dia estamos, que diga el dia esta mas complicado porque son treinta, y en cambio son doce, de años es mas perro que del uno al infinito, a las cabales, vaya entonces, vamos, a que llega el dia y nosotros nomas adivinamos la hora, su mamá no le ha dicho a que hora nace usted, yo no me acuerdo, y usted, Juancho, no le dijo mi madre, ay dios de mi, antes me dijeron que no se dejó yo, a mi madre me dijo que yo nací a las nueve de la noche y vendadito a las cinco de la mañana así como yo esta perro porque mi madre me dijo usted nació usted no disfruta digamos de su cumpleaños porque usted nació el 29 a las nueve a las nueve de la noche y imaginen el 29 a las 9 de la noche tres horas me quedan de cumpleaños nada más como que no tiene mucha muchos chistes son las mañanitas que cantamos hoy parece despierta bien despierta mira los rosales no le gustan admiradora suya admiradora tiempo es de la yolanda así los cuerdones para que aquí hay que la mariposita entonces me dijo que le diría obsequiar este pequeño detalle como eso sí no sé jose david lópez jose david lópez jose david lópez jose david lópez que no se quiere más a usted no le gusta de la pulada hay 20 parcito ahí como que no le va a gustar la más refrescante no no y esto que es una mariposa no pero yo como y como y cuántos cuántos son que y los 25 y los 25 y los 25 a la bolsa 75 a 90 sombra a las cabales y más el sobre que tengo para usted ahorita del que lo voy a regalar yo pues muchas gracias y para dónde pero mire admiradora suya esa amiga suya o que le quiere este muchas gracias como este 8 8 apipada a veces siento yo pues no sé son cuantas boladas lo que le regala usted tiene que esto por ley se lo tiene que tomar porque lo están regalando no lo tiene que atacar el sacrificio que va a ser vaya entonces pero haga pedazos la bolada está tibia no importa dijo toma uno usted me toma una yo va va toma una pues chépe no me va a dar abajo déle una tibia pues o a ver si no toma yo no tomo y la tibia 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 ajá cámbianme una no es que tibia usted si me dijo bueno un ardor la chupo cuando lo veo que hay unas llamas que escupen ajá ah bueno y las llamas que esc蓮en se enganchan por eso es el cumpleaños por eso Hay que no tomar la tina, tal vez quieras Puta vergon que tal, medio tibia Y mi madre está viendo el video Son buenas las agujas tibias Huevos Pruebele que no tiene más sabor La piel se merecía es más fea Tibia Y no, que ya estábamos tomando coronas con polvo y no se acuerda ¿A dónde? No, no se siente fea Aquí no es la garrafa, se puede ver No, pero no se siente fea Por aquí la dejo Igual la que es que la lavar ¿No se amarga? Una no es ninguna Una vitamina La cerveza, la cerveza, la cerveza, la cerveza ¿Sabes esta cerveza como es bella? Que la saquen de la refri Y comienza a ser tibia un poquito No que quede así como esta Como que agua Así como esta se siente como que no la han puesto a la dar ni una vez No, esta se siente bien Está pasable Tomémoslo otra Ya van a dejar eso Pero Y la tienda Se le hizo la tienda Dijo Echemoslo una De su regalo Lo aprovecharon otros dos también Ya que usted no nos quedaron pétalos de aquel Ajá Sí, ya se mire Ajá ¿Esta no anda con miseria? Pues sí Hubiera sido al revés A ver si Gracias ayer amiga Gracias, gracias Y vos nos traes regalos ¿Te cumpliendo? ¿No me esperaba? No, no estaba ¿Pero tú y yo te alegra? ¿O voy a irte la mariposa? ¿Cómo no? Es que yo le dije yo que el hielo ha salido en el canal Pero el hielo es el mensajero Ajá Ahí sacamos los regalos pues Por eso Déjenle pues Déjenle pues Pero póngale las otras voladas para la foto Ah pues sí Pero cantenlas para que ya están vacías Ah pues sí ¿Para qué son pues? Y ahí se los voy a mandar yo Porque yo no sé quién es Hacia la pura A la pura terco Tal vez No, no se les llena No, no se les llena Le manda la foto a otra persona Si, yo me ya sabe No, ya se sé que ya No, ya se sé que ya No, ya se sé que ya ¿Y cómo no va a saber? ¿Y cómo no va a saber? ¿Usted sabe? Yo sí ¿Ya sabe? Sí O sea que solo nosotros Los demás Pero no es mujer Bien, mujeres No es mujer Pero ni yo no sé Ya te voy a hablar Yo lo juro que yo no sé ¿Y quién le dijo entonces de que le hiciera? ¿Y te mandó el piste? ¿Una mujer? ¿Y más? ¿Y te mandó el piste? ¿Y sin nombre te mandó el piste? ¿Sin nombre? Ya te voy a hablar Bicho hijo de niño Mira, ¿lo sentiste? Te me habló de la noche No No lo sentiste Ya te voy a hablar ¿Sí? ¿Cómo qué hora? A las 1 y media 1 y 26 Yo la hora sí no la vi Pero sí me samangué para ir para acá Yo me hice samangué Solo oí que mi mamía levantó Pero yo mamá Me enrollé en la cama Puta, ahí le creo, prima Se me acaba de quedar El profe Eric puso en el Facebook Uff, qué temblor A huevo le puse bien No, y más la hora, ¿qué? ¿Qué horas son? 20 y 40 Ah, pues bien Ajá Yo que en la mañana peor tibio Yo no lia yo Y sin desayuno Y esos alimentos en ayunas Por eso No, pero yo ya comí Ah, pues no, hombre Ah, pues mañana Ah, pues tenés que tomarte tres Ajá Una no, no te va a dejar de No, y no dicen que si cuando uno tiene hambre Dicen que una cerveza es buena O una, dos, tres o cuatro Ay, ¿checo solo con hambre pasa? No, pero si yo me levanté y comí Había la plata de comida que me le dio mi hermano No, pero este Cuando uno anda hambre Se toma una cerveza el primer trago O sea, este bueno La conciencia La conciencia La conciencia La calle Y no lo con la sangre Hay en manos Todo Dejame Yo lo voy a abrir la picha Porque va Muchas gracias María A ver, lo vamos Tigre y tu voladito Si el tibre siempre está en la chipopita Como así Mira ya lo que está Lo que te perdiste Todo el mes Todos vamos a cumplir años La Yuri Solo va a activar Y se fue Yo le digo que le iba a salir Solo le dijimos Deja dos, no Le damos Solo le damos El regalo el mismo día Salió yo María ¿Me ves con el pelo alborotado todo el tiempo? Sal, salón ¿Y lo que es? Es para ir para el pelo ¿Pero para qué? Para que no se levante Pues para que no se burle Para que quede tieso Para que este pelito no le pare ¿Por qué no me dan mis recetas? Se lo va a acabar ¿El pelo? No El volado es Pero ni huele ni quiere Y una crema para el cuerpo O sea que este por aquí Para que uno lo ande siempre duro ¿Tienes? Para que no se le dara el gorote Y un pico De verdad que se ajusta Ajá Es que así huele Es que así huele Es maría el mismo cuarto Ya todo Está preciso Igual que yo cuando le compraba Le compraba la onda a la tienda Y ustedes dos ¿Se acuerda? Yo más la mía la grampa Ah no pe Yo le compré la tienda Y ustedes no me acuerdo Que se la que ni parece Ustedes le fueron a un puesto Y yo fui a tener una trapa Al mismo puesto Y que la misma hechura que hacía era ¿No acuerda? Gracias Alexis Y cuando le compramos la misma lámpara ¿Ves? ¿Vos le quieren una guaquita Y la otra? ¡Re mágica! ¡Ay! ¡Es cierto! Con lámpara Y de lo mismo Bueno, pero este viene más seguro Porque trae grampa Casi no le ponía aquí El rollo de alambre Varían su aliar También nos vamos a entrar Así La caja me la devuelta La caja La caja que la viene de vuelta Le dice No, no es la caja Es la bolsa Y viene en bolsa también Es que mire Se va a caer Reventíramelo No sus cremas Ahí cola No, no vienen cola No te vayas a asustar Es de verdad Y no es mentira Sí es mentira Los calzones vienen ahí ¿Y acaso viste que no? Me pongo calzón ¿Cómo te eres? ¿Futa de veras? Pues sí, si no es paja ¿Futa Alexis? Con ropa muy fina ¿Futa Alexis? ¿Vale? ¿Cómo está Alexis? Ay, yo estoy bailando ¿Le va a quedar? ¿Con qué chiquito está? O sea, puedo poner chiquito Vaya, muchas gracias Ay, yo no, no es todo lo que le compré ¿Ah? Vaya Ay, este volado pesa también ¿No es piedra? Es que el mejor de la santa creo que es el mejor No No, el mejor es el de Beto Como son amiguis ¿Y si por dónde se lanzaba? Allí, séntale por ahí Así Echemos otra, pues Para que no aguante hambre cuando vengo a grabar Miren Dice, gracias Nos vamos a ver Por eso Cojamos a un lujo, pues Por eso La vez pasada me andan a la calcetina, miren Ah, por eso digo que Ah, la cabal es Esta muchacha Tiene plata La puede sorprender Para que meta la mariposita Por eso Aquí está Yo quiero ver Como le va a dar ver Va a llevar Por eso Muchas gracias No me vas a dar una Va, maniaco Vale, feliz cumpleaños Vale, muchas gracias Abrazame, pues Y no le he hecho en regalo La pieta me la da vuelta Que es el cincho El que le quitó Aquel día el zapato Creo que No hay asesirro Juan Lo más prestado era Y de verdad Y de verdad Por cinco euros Por cinco euros El zapato Y otra bolsa, mano Y hace así Trae solo bolsa Y quiere comer Otro video Y otra bolsa, mano ¿No te hagas así La dejó ir a él también, pues? No, pero yo no le he puesto En tanta bolsa ¿Qué dedo? Y otra bolsa Y otra bolsa, mano Comar, lodo Y qué peli esto es Y otra bolsa aquí también ¡Qué rollo el pelo, mano! De verdad que Fue la gran puñe Y otra bolsa Este Y no así La dejó caer usted Y qué puñe es eso ¿Otra bolsa? ¿Otra bolsa? Ya no Y no es paja No, al final no Y otra bolsa Y otra bolsa, mano Mira grande el bulto Y otra bolsa No, ya no ¿Qué es? ¿Champú? No, crema Para el cuerpo Para el requemo Esa crema Solo leche Usted me debe Queda blanco Con baba de caracol Dice Eso es lo que vamos a decir Beto para las manchas Otra bolsa ¿Qué es eso? Es una máquina Para echarle leche No hay una cora Y dejarle dulce Échale una cora Presta Venga pues Véjalo nomás Y un jabón Para abajo Y la bolsa Que la bolsa No le da regalada Mira que vergüenza Bolsa Igual está boladito Dejure Como dijimos Que eran de 5 pesos Le daban como 15 centavos Dijo que vale Esto me iba No, la bolsa la completó Ajá Mira que esto sí Alve Y tiene que irle la vuelta Y no sale nada Todo lo que ocurre Engañabobes Muchas gracias Es que ella lo tiene Que romper La bolsita Estaba viendo Que ella Pues Es que como Yo se lo regalaba Yo puedo también Yo lo puedo botar Va a ser una del diablo Que yo veo Miren este madre Como le tiemblan las manos Y la cerveza Que como otra nivel Que machetazo Yo Crees que me la marqué Ufa Que supa Cerveza Y la goma es perra Miren Mete la mano Mete la mano No le bajó Ahí viene Ahí viene Va ¿Vale? Le mando el corazón Ya lo estuvimos La yalanda de juguete Lo voy a poner Encima de la red A mi que me duele La rabadilla Aquí está Y está feliz De cumpleaños Ahí me da Duna ¿Vale? Antes le puso a ti Roberto Quiero ver que Beto A la yalanda le da Un regalo Ah, sí Una Dile Pueda 38 Si no te quedan Por eso Regalen Regalen Mi una Hijita ¿Ustedes a mi hijo Pueden comprar Con Beto? A la cabale Yo me pongo Un verbo De calcetines Bueno, no Solo un par Me pongo Un cada verbo Otro par Y eso ¿Qué? Es lubricante Para que no le jaste Dijo el falco Para que tenga Una media idea Para depilar Yo creo yo Ahí dice Así huele Ya sabe Para que le jale Pues muchas gracias A todos Por sus regalos Vaya Este fue el cumpleaños De la Yolanda Falta el del El de la tina El de la tina Y su regalo Ya lo compró Ya compró El de todos Ustedes El mío falta Porque el mío Falta el de la tina El 15 Te acordás Para lo que va Vos sos el que entrega Regalos El de la tina El 15 El de Juan El 18 El del tira El 21 Guarden la mejor Plata Para el 29 ¿Va? Te decís ahí también Es de agosto Todos cumpleaños Y les decís Que de estas No tomo yo O Corona O lo que sea O Johnny Que dijo A las cabales Así que Simón Este No se lo va a olvidar Al maestro que él El de los años Bueno que él va a ver El va a Simón Solo Díganle ayer Tal vez quiere participar ¿Cuántos años Tiene Oscar? Si nadie lo conoce Entre 35 A 70 años Pero dijo Que el que le adivinaron Le llegaba cerca Le daba plata Ahorita los echamos 20 pesos A la bolsa Que uno Por haberle adivinado Pues yo no lo conozco Si nadie lo conoce Pero el dijo Que está entre 35 y 70 ¿Sí? Que se sabe ya Pero dígame los números Que dice usted ¿Por qué no va a repetir uno? Yo dije 51 Yo 43 45 48 55 65 65 65 35 y 70 Ajá Dígate que el maestro Yo sé que le quiere comer La mente a uno Él puede O bien tiene 60 Y no sé cuántos O bien tiene 36 Pero le quiere comer La mente a uno 42 ¿Quién dijo? No, 43 Oscar 42 Tiene Yo lo conozco ya Vaya Hasta el día La está participando Ah Vale Como es el que trae El me da el número de Oscar Para preguntar No, en video Sin modo Si en video Pues iba A Wiley Usted le puso 56 Y usted Y Juanchón Ha dicho 55 Y 50 75 dólares Mira el grotillo ¿Y quién lo ganó? Nadie Juancho había dicho Primero 55 54 Y después Y 55 Entonces Simón Charro Morales Gracias